Tana Yuri Watanabe, informe de la situación. Felicia Hardy, alias Black Cat, está desaparecida. Se teme su muerte. Se alió con Hammerhead, jefe de los Maya, para chantajear a los jefes de las demás familias. Hardy lo traicionó. Y él aprovechó todo el armamento de Sable para vengarse. ¿Y de qué manera? Tanto Hardy como el material de extorsión se perdieron en el ataque. Ahora Hammerhead quiere sangre. Como ya no puede extorsionar, inició una guerra con la que espera eliminar a los otros jefes de los Maya. Así que ha seguido apropiándose del armamento pesado que dejó Sable cuando se fue. Hemos incautado casi todos los equipos de Sable, pero quizá no sea suficiente. Es una guerra a muerte entre mafias y Nueva York está en el medio. Pero la suerte no sonríe. Los Maya tienen a Hammerhead en el viejo sanatorio de Harlem. Si distraemos a sus hombres, podremos infiltrar a un equipo en el edificio y capturarlo vivo. Solo hay una oportunidad y debemos aprovecharla. No pinta nada bien. Cuando quieras. Entendido. Me encargaré de distraerlos. ¿Listo, caballero? Spidey, mira eso. Bien. Eso no es reglamentario. Disculpe, capitana. Me lo regaló mi hijo. No siempre se puede trabajar con este héroe. Lo pasaré por alto. Solo esta vez. Regresa a tu posición. Sí, señora. Comencemos. ¡Es él, es el bicho! ¿Alguno leyó el capítulo sobre distracción del arte de la guerra? ¿No? Se nota. Una guerra civil maya. Hammerhead y sus hombres contra las demás familias. Y yo en el medio, como siempre. Increíble que Hammerhead haya elegido un sanatorio en ruinas como base de operaciones. Bueno, no. Es totalmente creíble. Debo mantener a estos tipos concentrados en mí, mientras Yuri y su equipo entran y atrapan a Hammerhead. ¡Hárselo de ahí! ¡Estupín! Todos los jefes deberían tener nombres de animales. Déjame ver. ¿Qué tal? Alce. Es un animal majestuoso. ¿Y mantarraña? Para que todos sean acuáticos. Solo son sugerencias. ¡Mira, arriba! ¡Arriba! ¡Cava su propia tumba! ¡Vaya! ¡Arriba! ¡Dejen a los tipos de Hammerhead! ¡Concéntrese en la araña! Los de Hammerhead contra el resto de los maya es como... ...llegar a una fiesta en la lluvia hasta todos. ¡Estás muerto! ¡Allá va! Ninguno de los Bandrocks tiene escasez de hombres, ¿eh? ¡Está en el aire! Yuri, ¿todo bien? ¿Eliminamos al objetivo? Confirmada. En marcha. ¡Andando, andando! Sí, está bien. ¡Fenomen! ¿Qué demonios es eso? ¡Sigan golpeándose! Yo solamente vine a ayudar un poco. Más pandilleros de los maya, más los Hammerhead, y más propiedad pública destruida. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Acábelo! ¡Más pandilleros! ¿Puedes verlo? Oigan, seguiría todo el día, chicos, pero prefiero que no. ¡Sáquenme de aquí! ¡Está fuerte, cobarde! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Quedarás como un insecto en un parabrisas! ¡Ya basta de chistes de bichos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No, cuidado! ¡Dejamos perdiendo! ¿Sabes? Conozco a un tipo que tiene un escudo mucho mejor. ¡No! ¡No! ¡Cuidado con el pelaraño! ¡Eso fue tan difícil como lo esperaba! ¡A ver cómo va, Yuri! ¡A ver cómo va, Yuri! ¡Ah, qué bien! ¡Súper macabro! ¡Seguro no está embrujado! Sé que Yuri puede arreglársela sola, pero algo no está bien aquí. Tengo que alcanzarla. Por favor, que no haya fantasmas en el baño. Hoy no lo soportaría. Tal vez no todos los sanatorios antiguos estén llenos de fantasmas de los pacientes atormentados, pero es casi seguro que este sí. ¡Malditos policías! ¿Qué piensan? ¡Aquí no hay nada! Esta parece ser la base de operaciones de Hammerhead. ¡Yuri! No me gustó ese sonido. Debo hallarla. ¡Rápido! Necesito un atajo. Estaban apostando distritos. Apostando lo que controlarían al ca... A ver cómo les va. A los neoyorquinos no les gusta ser manipulados. ¿De dónde salieron? ¡No importa! Está lleno de policías y la araña también está aquí. Los acabaremos. Acabaremos con todos. Mejor quito a este tipo del camino de todos. Solo cuidamos el cuerpo. Tenemos un corpí... ¿En serio? Ah, sí. No voy a mi territorio. ¡Eh! ¡No puedo moverme! ¡Qué diablo! ¡Mira! ¡Spiderman está aquí! ¡Terminaré! ¡Está aquí están hechas las pelarañas! ¿Quién es? Son todos. ¿Por qué dejaría Hammerhead a tantos matones para un cuarto? Tecnología de Sable. Pero... ¿Qué son las demás cosas? ¿Y cómo las consiguió Hammerhead? Muchos equipos de transmisión en vivo. Eso es nuevo. Me parece muy profesional para ser de Hammerhead. Videos de vigilancia. Yuri debe salir en alguno. Tengo que entrar. Reutilizaron el antiguo sistema de seguridad. Vamos, Yuri. El asunto es que soy un caballero. Si tocaran la puerta, les abriría. Pero tenían que entrar por las malas. ¿Ese es el problema con los policías de ahora? No respetan. ¡No respetan! ¡Cobarde! Claro, antes ganábamos su respeto. ¿Nos golpeaban? Respondíamos. Sabían cuál era su lugar. Aprendían a temernos. Pero ahora... Ahora creen que nos pueden vencer fácilmente. Es hora de volver a imponer el miedo. ¡Suelta el arma! ¡Manos a la cabeza! ¿Y si no quiero? Capitana. Lo siento. ¡Hazlo! ¡Ahora! Ahí está. Ahí está el miedo. ¡Hágalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jurie! ¿Dónde estás, Jurie? ¡Ay! Yuri, ¿segura que estás bien? Sí, solo necesito respirar un poco. Deja que yo me encargue. Iré por Hammerhead y descubriré qué planea. Tienes que cenar. Eso suena bien. Llamaré a las familias de mis hombres. Les contaré lo que pasó. Pero manténme bien informada. Si sabes algo, avísame. Lo prometo. Lo detendremos, Yuri. No, mucho más que eso. Es momento de terminar con él. Hammerhead dice de esto algo personal. No dejaré que se salga con la suya. Escuché que sus hombres andan en el bar sin nombre. Es un buen lugar para comenzar la cacería. La contraseña es déjame entrar, idiota. ¡Ah! Buena. Le he dedicado tiempo. El bar sin nombre. La meca de los peores criminales de Nueva York. La última vez que entré, la pelea duró casi un fin de semana. Pero ahora estás tú, mi adorable amiguito. Tiene que haber alguien que sepa lo que trama Hammerhead. Escucharé unas cuantas conversaciones para ver si consigo algo. Nada de armas, peleas ni poderes, ¿eh? Eso es pedirles mucho a los tipos que vienen aquí. Sí, pero no te quiero entregar mis armas. Lo siento, pero esas son las reglas, señor. Deje sus armas. Bien, araña robó. Lo siento, algún tipo de los maya debe reparar esto. Sí. Mucho ruido de fondo. Usaré un filtro para identificar si mencionan a los maya y a Hammerhead. Esto es muy serio. ¿Cómo se ha trabajado? ¡Wow! No digo nada. No broma. Sí, no broma. Así que, tú sabes mi... Perfecto. Escuchemos qué cuentan esos ilustres caballeros. Qué bien que ya no estamos con los maya. El futuro de la ciudad es Hammerhead. ¿No crees que es una... locura? ¿Qué? Pues, lo que se hace, así mismo. El proyecto Olympus no es natural. ¿Qué? ¿Y tu tatuaje tribal es natural? Ah, es diferente. Sí, claro. No quiero lanzar conjeturas, pero no creo que aquí haya muchos personajes ilustres. ¡Qué! ¿Qué? ¡Qué! ¡Gracias! ¿Qué tal una cerveza más tarde? No, tengo juego. ¿A quién quieres ir a ver uno? No, voy a ir a jugar benfug recreativo. Somos buenos. ¿En serio? Lo juro por mi madre, siempre ganamos. Aquí ya solo vendemos esa cerveza que detesto. Hora de que no te vean. ¡Viva la cerveza escarchada! Ahora el espionaje. ¿Alguno...? No quiero ser besado, pero este atro se vino a pique desde que comenzó la guerra con los Mayer. Sí. Ahora solo venden un tipo de cerveza. ¡Rayos! Al menos sorprenden los precios que han demostrado. No, dejaron de venderlos a cerveza. Gran pérdida de tiempo. Gracias. Aislaré la longitud de onda de las voces. ¡Qué locura! ¿Todos los jefes de los Maya están en el mismo lugar? Esos idiotas creen que estarán más seguros. El jefe les enseñará. Hay que atacarlos de una vez. Terminar la guerra. Controlar a los Maya. ¡Ja, ja! ¡Qué idiotas son! Si Hammerhead elimina a los jefes, controlará a los Maya. Debo anticiparme. Debe haber alguien que sepa dónde están. Tendré que aislar la onda de las voces. Oye, el ataque a los jefes de los Maya, ¿en dónde será? ¿Tú lo sabes? Ah, pero el nuevo dice que él sí. Que Hammerhead se lo dijo en persona. ¿Por qué los novatos se enteran antes que nosotros? Ya va a haber ese mocoso. Ojalá el nuevo sepa dónde están los dones. Vamos, nuevo, tú puedes. Tendré que aislar la onda de las voces. Oye, oí que sabes dónde están los jefes. Baja la voz. Es que, no lo sé. Vamos, nuevo. Lo sabía. Novato inútil. Pero sé quiénes saben. Vinny y Gino. Sí, están atrás, pero no se lo dirán a nadie. Pero qué novedad. Vinny y Gino lo saben todo. Y no quiero más chismes, novato. Vinny y Gino, ¿eh? Debo ir atrás para ver qué saben. Seguro llego por la puerta junto a la máquina de Tino. Tengo que abrirla. ¡Ah, qué basurero! ¡Dino! ¿Gino? ¡No, Dino! ¡Ya voy! Aquí voy. Con permiso. ¿Otro fusible? ¿Qué sucede ahí dentro? Vinny y Gino. Algo grande. Un mapa de los negocios de Hammerhead. Tengo que verlo mejor. Con la destilería y el taller, Hammerhead lleva años falsificando dinero. Literalmente. ¡Listo! Cuando termine aquí, llamaré a MJ. Querrá saber de esos lugares que son negocios fachada del crimen. Bien, seguiré. Debo encontrar a Vinny y a Gino para ubicar a los jefes. Oye, ¿has oído acerca del Proyecto Olimpus? Lo sé. Y no me gusta. Puede ser interesante. Puede que sea su muerte. ¿Proyecto Olimpus? Todo el mundo habla de eso. Vinny y Gino, supongo. Estos tipos saben qué hará Hammerhead. Creo que hay unas notas sobre la mesa. Es muy difícil entrar a ese lugar. Obviamente, desde afuera. Los jefes de los Madia no saben lo que Hammerhead les preparó. Se llevarán una gran sorpresa. La ubicación de los jefes debe estar en esas notas. Distraeré a los gemelos Maravilla. Como en su cumpleaños. Solo que estarán tristes. Es como el primer día de escuela. Sí, tiene sentido. Los mayas escondieron a todos los demás jefes en el mismo lugar. Qué pena sufrir un sabotaje arácnido. Sí, eso nos facilita todo. Podría jugar con las luces. ¿Por qué harían...? ¿Es broma? Uno menos. Ahora el otro. ¿Hay una caja de fusibles aquí? ¿Una caja de fusibles? Eso mismo dije. ¿Qué? ¿Dijiste sufribles? Me recordaste a los perros insufribles de mi tía. Un rabio. ¿Y? ¡Demonios! Es mi oportunidad. Amo a esos perros. Cállate y repara las luces, ¿quieres? Aburrido, aburrido, aburrido. Los jefes se ocultan en el Teatro Ouerbach. Debo llegar hasta ellos antes que Hammerhead. Buen trabajo, Spider-Bot. Luego regresaré por ti con mucho desinfectante. Hola, MJ. Soy Pete. Sí, tengo tu número en mi teléfono, Pete. No me digas que eres tú. Cierto, obviamente. Sé que haces un artículo de los negocios tachada de los Maya. Tengo algo que podría ayudar. ¿Sí? Tengo la ubicación de cuatro empresas de Hammerhead y puedo apostar a que no son legítimas. No tienes dinero para votar, pero aprecio el sentimiento. Lo voy a investigar. Y si me encargo del trabajo de campo, te diré lo que encuentre. Esto sería de gran ayuda. Debo entregar ya. Hablamos pronto. Unidades, oficiales transportando testigo clave de Hammerhead solicitan apoyo. Respondan. ¿Un testigo con la valentía para hacerle frente a Hammerhead? Será mejor ir a cuidarlo. ¡Allá voy! MJ. Estoy en un viejo bar clandestino lleno de matones de Hammerhead. Adivina qué protegen. Tal vez más que una licencia de licor caduca. Ve si encuentras algo que nos diga más sobre su operación. Diez cuatro. Spidey, fuera. ¡Arriba! ¡Cuidado, ser araña! ¡Te enseñaré a respetar! ¡No! ¡No más juegos, amigos! ¡Hay que atrapar al fenómeno! ¿Están cobrando por entrar? ¡No traigo dinero! ¿Podrían prestarme? ¡Cuidado, perdemos, hombres! ¡Sáquenme de aquí! ¡Eh! ¡No puedo moverme! ¡Hora de morir, héroe! ¡El jefe quiere su cabeza como trofeo! ¡Espera! ¿No se suponía que había una contraseña para entrar? ¿Era Hammerhead? ¡Apuesto a que sí! ¡Te romperé la matrícula! ¡Estoy atrapado! ¡Acabemos con él! ¡Ah! ¡Esto es asqueroso! ¡Ah! ¡Esto es asqueroso! ¡Me tienes! ¡Mejor corre! ¡Ya matenlo! ¡Chicos! ¿Este bar sirve aguas locas? ¡Así solían llamar a los tragos, ¿verdad? ¡Está en el aire! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Oye, eso no es justo! ¡Hola, Pete! ¡Tú querías saludarte! ¿Y cuántamente diviertes en la fiesta del estudio? ¿Y por divertirme te refieres a que me diparen los matones de Hammerhead? ¿Y por fiesta al lavado de dinero y apuestas ilícitas? ¡Entonces, sí! ¡Típico! ¡Te voy a contactar en breve! ¡Soltando al preparado y con lo que el jefe te hará! ¡Tien! ¡No! 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 ¡Fuera del camino! ¡Abajo! ¡Me tienes! ¡No! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Arriba! ¡No dejen que nos siga venciendo! ¡Que vengan todos! ¡Vamos! ¡No me digan! ¡Hay otro bar clandestino idéntico a este justo en esas puertas! ¡Táiganlo de vuelta a tierra! ¡Eso dejará una marca! ¡Sigue saltando! ¡No! ¡Cuando acaben tendrán que limpiarte de las paredes! ¡Mis telarañas! ¡No son probadas con animales! ¡Sólo con perdedores como tú! ¡Arriba! ¡Dejen de admirar el paisaje y mátenlo! ¡Ando perdido! Eh... ¿Alguien sabe dónde puedo encontrar la oficina de los documentos secretos? ¡Este tipo va en serio! ¡A batido! ¡Con cuidado! ¡Estamos perdiendo mucho personal! ¡Really fácil! ¡Si te 맞아요 estamos ahí! ¡Si te desamperez la liebe, voulos! ¡Enc 1,3 pero hay un error! ¡A�! ¡��ent podeön! ¡Es así que es posible la que será cuarentena! ¡No! 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 Lástima que hayan destruido tanto este lugar En realidad es muy bonito Y acción Hola MJ, estoy terminando ¿Qué encontraste? Tengo un registro en papel que relaciona a Hammerhead con este lugar Y hay algo más Un archivo encriptado Parecía importante, así que lo copié Voy a enviártelo Pete, es increíble Gracias Veré qué puedo sacar de este archivo No era necesario pedir apoyo Claro que sí ¿Crees que no podemos llevar a alguien aquí cerca? Es que no has visto lo que ha pasado No confío en nadie Están en marcha Lo seguiré en caso de que llegue alguien sin ser invitado Por ahora despejado No atraigas la mala suerte Por favor ¿Por qué arriesgarse? La superstición es una tontería Ya veremos Todo tranquilo hasta ahora Quizá demasiado Ojalá alguien me hubiera escuchado decir eso Tenemos compañía Bandilleros de Hammerhead Siempre en el lugar y en el momento equivocados Tengo que proteger al testigo Sé que hoy planeaban regresar a ese testigo con Hammerhead Pero no será así No lo harán ¡El Spider-Man es nuestra prioridad! ¡Te aplastaré! ¡Eso pudo haber salido mal Debo mantenerme alerta por si veo a más tipos de Hammerhead en la ciudad ¡Qué cerca! Llama a su rango al refugio Replicaremos la vigilancia hasta el piso Spider-Man, ¿cómo vas? Bien Tengo una pista de los jefes ¿Tú cómo estás? Cansada Recién terminé de hacer las llamadas Fue... Duro Bueno Pero duro Yo me encargo, Yuri Descuida Bien Al teatro Ouerbach A cuidar a los jefes Los jefes deben estar adentro Se ven a salvo Estaban a salvo Genial Es exactamente por cosas como estas que no voy a los estrenos Acabaremos con los jefes Sea como sea Este tipo va en serio Está en el aire ¿Para qué hizo Seaable estas cosas tragas tierra? Me inventaré un nombre mejor ¡Sorraguenlo! ¡Deja esta leche! ¡Deja a ver! Si se quedaran en casa no pagarían tanto por las palomitas de maíz ¡Dejen que no sigan el encargo de este pañato! ¡Oigan chicos! ¡Hago en serio! ¡Dicen que este es mejor en pago por evento! ¿Tienes ganas de morir, eh? ¡Viste eso! ¡Viste eso! ¿Quieres un poco de esto? ¡Me atrapó! Más tipos en el techo. Pusieron explosivos en el edificio. Les gusta ser exagerados. Eliminaré a los de Hammers y desactivar una, desactivar la falta a otra. ¡Voy a acabar! ¡Voy a acabar! ¡Hay demasiados hombres caídos! ¡Y ahora están en el otro techo! ¡Por supuesto! ¡Me atrapó! ¡Más explosivos! Debo apresurarme. ¡Una desactivada! ¡Cuidado! ¡Faltan dos! ¡La multitud enmudece! ¡Y sí, amigos! ¡Tres puntos de estrés! ¿Ustedes no se cansan de perder? ¡No sé! ¡Me parece que eso baja la moral! ¡Ay, no! ¡Tienes ganas de morir, eh! ¡Eh! ¡No! Bien, ahora los jefes estarán a salvo. Mejor entro a ver cómo están, por si acaso. Ojalá los jefes estén bien. Y listos para ir a otro escondite. Chicos, necesitamos cambiar el sistema de seguri... ¡Dat! Claro. Los tanques cavadores esos. Obviamente. ¡Rayos! No salió bien. Yuri se escapó. Con los jefes. ¿Eh? ¿Hablas en serio? La tecnología que robó de Sable. Su arsenal estaba muy bien surtido. Pero me dijiste que podías encargarte. Que no me preocupara. Sí, eso hice. Y lo arruiné. Lo siento. No más descanso. Y basta de delegar. Me haré cargo. Te llamo cuando tenga un plan. ¡Rayos! Grandioso, Pete. Así se hace. Hola, chicos. Soy yo. Obvio. Hoy no tengo tiempo para esto, Skrubull. Siempre hay tiempo para buen contenido. Y más si la estrella es la araña favorita de Nueva York en una serie de desafíos súper peligrosos de vida o muerte. ¡Vamos! Acepta que mueres por participar. ¡No los hagas esperar! ¡Y aquí les voy! No puedo esperar para ver lo que nos traerá Spidey en esta segunda temporada. Vaya, pero ya estoy en conversaciones con la competencia, así que... ¡Dios! Básicamente, te descubrí. Y si te vas, mis seguidores se enojarán muchísimo. ¡No podré controlarlos! Den me gusta, comenten y suscríbanse. ¡Adiós! Bien. Modifiqué... el troyano que instaló para que me revele su ubicación cada vez que me obligue a hacer uno de sus shows. Cuando reúna suficientes datos, podré calcular su ubicación, encontrar su escondite y hacer que se... Creo que iré a patrullar un rato para aclarar mis ideas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!